Ya sé, pero bueno, voy a hacerme el que estoy acá, paseando por el centro Sí, porque estás chusmeando ahí Allá al fondo están tocando En un barcito en pleno centro ¿Qué hora es, amor? A las 5 de la tarde Acá seguimos paseando Vamos ¿Estás chocha ahora? Es muy extraño ¿Vamos para allá, seguimos? Acá estamos, en el centro Tilecita la gasta, si no me saco una foto En medio del centro Vamos, amor Uh, me he chocado ¿Para dónde vamos? Chao